Pero en Escuintla también se reportaron incidentes por las recientes lluvias. Marvin García nos habla del tema. Buenas tardes Karen, buenas tardes amigos televidentes de Telediario. Así el panorama acá en la zona 2 de la cabecera departamental de Escuintla. Con esta cobertura de campo que hemos realizado, esto a raíz del desbordamiento de este río Pacayá. Que le conocen a este sector y el lugar donde nos encontramos es Entre Ríos, ¿verdad señora? Y vamos a observar hasta dónde llegó el agua. Señora, coméntenos por favor, hasta dónde llegó el agua acá. Hasta ahí, en ese sector. ¿Y todo el río entró a su casa? ¿O solo llegó? No, ahí llegó, ahí llegó, no llegó. Pero se llevó sus láminas, ¿verdad? Ah, todo, todo se lo llevó. ¿Y se pudo ver que arrastraba más? Todo, todo, llevaba bastante. ¿Llevaba árboles? De todo, de todo llevaba. ¿Qué hicieron en ese momento ustedes? Pedirle a Dios, que Dios se manifieste en la vida de nosotros en el nombre de Jesús. ¿Ustedes salieron corriendo de acá? No, aquí quedábamos, solo quedaba mi hija que está de compuesta. Ella está... Ah, se acaba de tener a su hijo, ¿no? Ajá, sí. Tiene esa, esa, entonces ahí está. ¿La cuidaron ustedes? Sí, así es, en el nombre de Jesús, Dios se manifiesta en la vida de nosotros. Ya, y ahora ustedes, si hay personas de buen corazón, piden para que les ayuden a reconstruir aquí, ¿verdad? Nosotros sí. ¿Ya? Nosotros sí. ¿Ustedes necesitan lámina, madera? De todo, de todo, queremos, tenemos que ver qué hacemos aquí. Y aquí como que hay que rellenar, ¿verdad? Ajá. Prácticamente. Todo, 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 todo. Sí, es cierto. ¿Quieres decir? Quieres decir, sí, sí, socavó todo ahí, ¿verdad? Se ve, se ve ahí, de ese lado, donde está Socoamado, y este río, al verlo, como que no, 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 no es peligro, ¿verdad? Pero crece. ¿Con la lluvia? Con la lluvia crece, crece bastante. Así crece. Amigos salientes, es el reporte de campo que hemos realizado a través de Telediario, y nosotros comprometidos con todos los guatemaltecos llevarles estas historias. Cristian García en cámara, yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Vuelvo con ustedes. A Estudios Centrales.